Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel de Michael's Cars, siempre presentando este seminario en dinámica de ventas. Y vamos con... Yo estaba loco. Hace no mucho tiempo yo estaba completamente loco, ¿ok? ¿Y por qué estaba loco? Estaba loco porque... porque... porque era un entrepreneur, porque era un emprendedor. Y estamos hablando de hace 20, 25 años. Cuando ser un emprendedor era ser un imbécil, ¿ok? Era ser un estúpido. Era ser un pobre infeliz, un pobre idiota. Es decir... El mensaje, el mensaje, el mensaje de la familia, de la sociedad, de el barrio, de tu cultura, era... terminaste la facultad, conseguir un trabajo y a laburar. Y ya está. Y listo, se acabó. Olvídate de hacer empresa. Bueno, yo hice empresa. Lo primero que hice fue hacer empresa. Y entonces, quizás no me fue tan bien como hubiera querido. Lo bueno de ahí es que mi socio comercial terminó, a partir de ese emprendimiento, terminó en el MIT y ahora la rompe en Maryland. Lo cual para mí es una grandísima satisfacción, por supuesto, ¿no? Un muchacho que había terminado una licenciatura en historia. Cosa curiosa, ¿no? Ahora es MBA, por supuesto. Está vuelto a quedar a la vida. Pero, ¿por qué yo estaba loco? Yo estaba loco porque hoy en día todo el mundo quiere ser entrepreneur, todo el mundo quiere ser emprendedor. Hoy en día todos los programas de televisión pasan por ser un entrepreneur, ¿no? Yo no sé si existe en Latinoamérica algo similar a Shark Tank o cosas por el estilo, pero aquí en Estados Unidos son muy populares, son muy codiciados, muy vistos, tienen muy buena reputación, ¿ok? Hoy en día ser emprendedor es una gran inspiración para todos, ¿ok? Los grandes ídolos, los grandes ídolos, ya no son los protagonistas de la televisión. Los grandes ídolos son los youtubers, son los que aparecen en YouTube. Ya YouTube se está comiendo completamente. La televisión se está comiendo a la radio y YouTube se está comiendo completamente a la televisión porque hable y a la misma televisión. Yo ya lo predije, en cinco años se lo va a haber devorado completamente y en diez ni les cuento. Pero, ¿por qué les hablo todo esto? ¿Por qué comencé diciendo yo estaba loco? Estaba loco. Estaba completamente loco. No podía pensar en esos términos, menos aún cuando recién aparecía la internet, cuando recién habían aparecido los teléfonos celulares, cuando hacía dos o tres años recién había aparecido la televisión por cable. Yo estaba loco. Estaba completamente loco. Estaba completamente loco en la facultad, en la Universidad de Belgrano, en Buenos Aires, cuando hablaba de estas cosas. Estaba loco. Estaba completamente loco. Gracias a Dios mis amigos eran muy buenos amigos. Una banda absolutamente espectacular. Que me comprendían y que se cagaban de la risa y vi que íbamos a jugar un papi fútbol. A la una de la madrugada. Ahí en el barrio de Belgrano. Pero estaba loco. Estaba loco. Estaba completamente loco. No podías hablar de estas cosas. En 1990, 91, 98. Estaba loco. Estaba completamente loco. Un buen día se pegó un tiro el Propain, el vocalista de Urbana, en esa época más o menos. Y yo seguía loco. Porque hablaba de estas cosas. El año 2004 lanzó mi primera aventura online. Exactamente lanzó un dating site. Cosa curiosa. Los grandes entretenidos actuales han comenzado a partir de un dating site. Cosa muy curiosa. Pero que era específicamente apuntaba, dirigido a los que practicaban deportes. Lamentablemente me estafan en California. Yo lanzo el producto, lanzo el site y empiezo a tener mis primeros clientes. No gané un mango. Perdí plata. Perdí 8000 dólares. 2004, ojo, eh. Y me desalenté mucho porque... Ahí está fue el programador Michael Pennington. Loco, te estoy buscando y te voy a encontrar, macho. Yo sé que estás. Yo sé dónde estás. ¿Ok? Estás en California y yo sé en la ciudad en la que vives. Yo te voy a encontrar y te voy a denunciar. Hijo de P. En este país no te puedes meter con nadie físicamente. Te arrestan y vas a la cárcel. Y se acabó todo. Lo cierto es que todavía seguía loco. Ya habían pasado unos 15 años. Y seguía pensando en estas locuras online, del internet. Hasta que caí 10 años en dos clínicas psiquiátricas. Yo soy psicólogo. ¿Ok? Por formación académica soy psicólogo. Y este... Después de haber tenido negocio en Sudamérica, almacenes, 8 empleados... En Sintering lancé un negocio online de... A través de Yahoo Shopping. De Silverware. De vajilla de plata. ¿Ok? Y me fue bien. Me fue muy bien. Tuve unas ventas en Europa. Hasta que descubrí que no me gustaba el producto. Miren qué cosa loca la que dice, ¿no? Que estando ya vendiendo, dejé el negocio porque no me gustaba el producto. No me gustaba el producto. Y yo me acuerdo que en aquel entonces anunciaba en la revista Town on Country, que es una revista muy pituca americana. ¿Ok? Y estoy hablando de anuncios de 600 dólares, 700 dólares. Yo anunciaba en New Times anuncios de 600 dólares. Años atrás, en el año 99, yo anunciaba. O sea, este Miguel que están viendo, las cosas no son gratis a veces. Yo anunciaba en Buenos Aires. Anunciaba... Anunciaba en el Clarín de Buenos Aires. O en la Nación de Buenos Aires. No me acuerdo muy bien. En uno de los dos. Creo que en Clarín de Buenos Aires. Anunciaba en el Mercurio de Chile. Anunciaba en el Comercio de Lima. Creo que anuncié en Puerto Rico, República Dominicana. No estoy muy seguro. Pero en esos tres países sí anuncié. Y anuncié con frecuencia. Nunca anuncié ni en Venezuela, ni en Colombia, ni en el Ecuador, por si acaso. No recuerdo. Seguramente lo hice en un anuncio masivo, pero no lo recuerdo en realidad. Pero en esos tres países australes sí, sí. Anuncié con certeza. En Uruguay no. Ni en Paraguay. El tema es que todo esto no solamente ha catapultado el éxito que tengo en el Internet a través de mi plataforma que es YouTube, más que todo. Hay plataformas que yo he rechazado. Yo he rechazado Snapchat. Yo he rechazado Instagram. Instagram. A pesar de que yo tengo Instagram, yo tengo Snapchat. Yo tengo todas esas cuentas, pero no me gustan. Bueno, me gusta Snapchat, pero no tengo tiempo, loco. Y llega un momento que ya no tengo tiempo para esas cosas. Y Instagram, desde que dejé la venta de automóviles, no me llama mucho la atención. En realidad me dedico más a Twitter y a YouTube y a LinkedIn, que son mis plataformas. LinkedIn, sí, sí. Pero bueno. Pero ¿a dónde quiero ir? ¿A dónde quiero llegar? Yo estaba loco. Pero estaba loco a ojos de terceras personas. Yo nunca conseguiré estar loco. Hasta que un buen día el tiempo me dio la razón. La plata se trasladó totalmente al circuito online. Y hoy en día la plata se ha trasladado al circuito mobile. Así que yo tenía razón. Yo no estaba tan loco. Menos aún que estoy haciendo muy buen dinero online. Vamos. No voy a decir que sin tener que trabajar, como dice mucha gente. Yo trabajo 12, 13, 14, 15 horas al día. ¿Ok? El doble que mucha gente. El doble que mucha gente que me está escuchando en este momento. Yo comencé hoy a las cinco y media, un cuarto para las seis de la mañana. Y he terminado a las cuatro y ocho minutos exactamente de la tarde. Eastern Time, hora del este de Estados Unidos. Miami Beach. Así que se trabaja mucho y ahora voy a caminar un poquito por la Gollins, acá en South Beach y seguramente voy a trabajar de 7 de la noche hasta 11, 11 y media, 12 de la noche porque esto te motiva mucho. Pero ¿a dónde quiero llegar? Yo estaba loco. El tema es que no estaba tan loco. Ahora bien, pero todo esto implicó hacer muchas inversiones. ¿Ok? No solamente en equipo, sino muchas inversiones en software. Y yo les quiero hablar mucho de eso. Yo les voy a hablar pronto de cómo hacer funnels, qué equipos utilizar, qué software utilizar. Me gusta mucho, por ejemplo, para funnels. Yo utilizo Optima Express. ¿Ok? Ahí les tiro una buena. Ustedes pueden comenzar de repente por Click Funnels, por Lead Pages. No tanto irse para Optima Express. Es un poquito más caro. Me va muy bien en el mercado americano. A punto al mercado hispano. Me va bastante bien será porque trabajan en dólares, ganan en dólares, tienen más acceso a las tarjetas de crédito. Digo, en castellano por si acaso. No en inglés, a pesar de que yo hablo perfectamente en inglés. Me dirijo a mi mercado hispano, latino, que además me gusta. Me siento mucho más cómodo. Y utilizo GoToWebinar. Hay servicios gratis para hacer estos webinars. Les voy a hablar mucho de lo que son los webinars y cómo monetizar a través de los webinars. Voy a empezar a dirigirme a ustedes a través de webinars. Me tomará de acá un mes prepararé algunos programas, algunos cursos. A través de webinars. Yo utilizo GoToWebinar. Hay otras plataformas. No sé, hay algunas gratuitas. A mí no me convencen. Yo pienso que esta es la mejor plataforma. Les voy a enseñar mucho de lo que son los pipelines, los funnels. Que es el circuito del deseo para llevar al cliente a que finalmente te compre. cuáles son las fases. Voy a hablarles mucho de todo eso. Quiero que más o menos vayan conociendo cuáles son los pasos en términos de tecnología. Cuáles son los criterios que yo utilizo. Cómo es que se cierra una venta online. Cómo es que se prepara la venta. Cómo es que se accede al cliente. Cómo es que se recluta el cliente a través de un email list. En este caso yo utilizo MailChimp. Hay otras opciones. Mucha gente dice que Aweber es la mejor opción. Sí, yo considero que debe ser la mejor porque tengo grandes amistades que son certificados por YouTube. Y que utilizan Aweber. Pero yo utilizo MailChimp. Me va muy bien con MailChimp. No soy un gran fanático de los mailing lists. Yo prefiero acceder a través de Advertising Publicidad Paga. Mis dos circuitos son Facebook Ads y YouTube Ads. Son definitivamente mis dos circuitos. Instagram siempre está atado a Facebook. Son parte de la misma compañía. Entonces yo utilizo todos estos softwares. Todas estas herramientas, tools, que a mí me sirven para acercarme a ustedes. Para vender mis productos. Generalmente mis productos se venden muy bien en lo que es Estados Unidos. Hispano. Más que todo en California. En California yo vendo bastante bien. Chicago, Nueva York, la Florida, mi estado. En Texas también vendo bastante bien. No tanto en el Midwest o cosas por el estilo porque son territorio netamente yanqui. Me va muy bien en España también. España es un gran mercado para mí. Y me va muy bien. Me va bien siempre en la Argentina, por supuesto. Me va bien en Perú. Perú es un mercado muy bueno para mí. Chile, no vendo mucho, pero vendo. Vendo un poquito. Me está yendo muy bien últimamente en Bolivia y en Ecuador. El ecuatoriano y el boliviano son gente muy inclinada a los negocios. Y les gusta mucho todo el tema online. Me va muy bien en República Dominicana, por si acaso. Los dominicanos también tienen este afecto por todo lo que es online. Pero últimamente me está yendo muy bien en Bolivia y en el Ecuador. Cosa muy curiosa. Así que yo les voy a enseñar a ustedes todo lo que es este. Cuál es el proceso de usar un webinar. Cuáles son los instrumentos que se utilizan. Los tools, las herramientas que se utilizan. Cómo crear un funnel, un pipeline de ventas. No sé cómo se dice en castellano realmente. Un circuito de ventas online. Ya les dije, yo utilizo Optima Express. Ya les dije lo que utilizo para hacer mi email listing. ¿Cómo se dice en castellano? Lista de email. Creación de lista, lo que sea. Utilizo MailChimp. Se recomienda Aweber. Algo que es importante que ustedes sepan. Por favor, es muy importante que ustedes sepan. Siempre hay que hacer una pequeña inversión. Si ustedes quieren catapultarse, meterse en el mundo de ventas online. No sé, generar un negocio de coaching. O vender un producto físico. O vender un curso de ventas. O un curso de nutrición. O un curso de... Vamos, no sé, cualquier cosa. Hay tantas cosas por ahí. O un curso de comer sano. O un curso de cocina. O un curso de vitaminas. O cosas por el estilo. Hay que hacer una pequeña inversión. Es un poquito difícil comenzar de cero. A más que tengas una tremenda audiencia. Pero generalmente hay que hacer una pequeña inversión. Yo les puedo facilitar todo este circuito. Se los voy a explicar también. Porque a mí ya me va bien. Yo no tengo ningún problema en escamotear información. Yo no tengo por qué hacerlo. Porque ya tengo todo un negocio armado. Pero ahora me voy a estar comunicando con ustedes a través de lo que utilizo para comunicarme con el mercado americano. Que es a través de webinars. Y mi circuito va a ser, mi herramienta va a ser este GoToWebinars. Que es la que utilizo para América, para Estados Unidos. Y ahí les voy a enseñar exactamente cómo llegar a sus clientes. Cómo reclutarlos. Cómo colocarles el producto. Un producto que por supuesto es bueno. Tu producto tiene que ser bueno. Tu producto tiene que ser efectivo. Y sobre todo tu producto no solamente tiene que resolver un problema. Sino que además tiene que traer resultados. Cuando hablo de resultados estoy hablando de dinero. Entonces hay muchas cosas que hacer. Gracias por escucharme. Ha sido un video un poquito más largo que lo usual. Pero he tenido un poco que comentarles parte de mi recorrido. Y cómo llegué hasta acá. Y cómo les voy a transmitir a ustedes toda esta información. Yo soy Miguel. Para Miguel Scars. Presentando este seminario en Dinámica de Ventas. Chao regreso. Chao chao.